Me recordarás, me recordarás, ¿por qué me has querido? Cuando yo esté ausente, sentirás la angustia de haberme perdido Mi gente se caerá, ya vendrán a tu vida, te hablarán de amor Te haré mucha falta, porque en otros brazos no hallarás calor Me recordarás, me recordarás, porque he querido Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido Y al pasar el tiempo, un nuevo cariño a tu fuerte boca Me recordarás, me recordarás, cesando otras dos Me recordarás, me recordarás, porque me he querido Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido Y al pasar el tiempo, un nuevo cariño a tu fuerte boca Me recordarás, me recordarás, besando otras dos Y al pasar el tiempo, un nuevo cariño a tu fuerte boca Me recordarás, me recordarás, porque me has querido Cuando yo esté ausente, sentirás la angustia de haberme perdido Mi gente se caerá, ya vendrán a tu vida, te hablarán de amor Te haré mucha falta, porque en otros brazos no hallarás calor Me recordarás, me recordarás, porque me he querido Y vas a sufrir, al reconocer lo fiel que yo he sido Y al pasar el tiempo, un nuevo cariño a tu fuerte boca Me recordarás, me recordarás, cesando otras voces Me recordarás, me recordarás, porque me he querido Y vas a sufrir, al reconocer lo fiel que yo he sido Y al pasar el tiempo, un nuevo cariño a tu fuerte boca Me recordarás, me recordarás, besando otras voces Y al pasar el tiempo, un nuevo cariño a tu fuerte boca Me recordarás, me recordarás, porque me has querido Cuando yo esté ausente, sentirás la angustia de haberme perdido Mi gente sectarán a tu vida, te hablarán de amor Te haré mucha falta, porque en otros brazos no hallarás calor Me recordarás, me recordarás, porque me he querido Y vas a sufrir, al reconocer lo fiel que yo he sido Y al pasar el tiempo, un nuevo cariño a tu fuerte boca Me recordarás, me recordarás, cesando otras voces Me recordarás, me recordarás, cesando otras voces ¡Gracias! ¡Gracias!